Facundo, atención con la información que acaba de trascender. Hay tierra removida alrededor de esa tapera que queda a 200 metros de la casa de la abuela de Loan. Estuvimos, de hecho, ayer en ese lugar, inclusive con el papá de Loan. En ese lugar recordemos que a partir de una llamada que efectuaron efectivos de la comisaría de 9 de julio al comisario Maciel, se encontraba presente el Audemila, que es la tía, donde ella escuchó que le decían que estaba bien en ese lugar, en la tapera Loan, pero que estaba muy, pero muy asustado. Fue rastrillado ese lugar, estuvieron ahí efectivos de la policía de Corrientes en su momento. Dio negativo, pero claro, hay tierra removida alrededor, están trabajando una vez más, están rastrillando. Pero estamos con un testimonio clave. ¿Por qué? Porque es una persona que estuvo ese día también en el almuerzo, que figura inclusive en la fotografía. No había trascendido hasta el día de hoy. ¿De quién hablamos? De Camila, que es prima de Loan. Está sentada, si uno ve la fotografía, hacia la derecha es la primera que está sentada. Es la esposa de Diego Peña, que también es primo de Loan. Y lo cierto es que es curioso que trascienda recién ahora, por eso es importante conversar con ella, para ubicarnos en tiempo y espacio, y más todavía con esta información que está trascendiendo, de que hay tierra removida a tan solo 200 metros de la casa de Catalina en esa tapera. Ahora, contanos un poco, Camila, ¿cómo fue que llegaste ese día a ese almuerzo? Figuraste en esa fotografía que tomó la tía de Loan desde el comienzo. Fue algo normal ese día. Salimos con mi nena, le digo, vamos a visitar a la mamá un ratito. Quedamos con mamá hasta casi a las 11. Después de ahí salimos y le digo, me dice, mamá, ¿qué date a comer? Me dice, no, le digo, voy hasta la casa de la abuela porque si no se va a enojar, le digo. Me dice, ah, bueno, bueno, vaya. Y salimos y nos fuimos. Nos fuimos, llevamos casi las 11 y piquito, más o menos. Bueno, ya en el lugar ya estaba mi tía Laudelina, Macarena, Abigail, que son las hijas de mi tía. Y después de un buen rato yo ya le encuentro, me aparece ahí delante, me saluda el tío José y con Loan. Me dice, hola, me dice, como Loan es medio tímido mucho, conmigo no es mucho que se da de una, sino que me dice, hola, así de lejos nomás y se pega esa risita que siempre tenía. Pero con mi nena, sí, de una. De una le dice, hola, Chasmín, ya empezaron a joder entre ellos, vamos acá, vamos allá. Después en el almuerzo fue algo muy normal, muy tranquilo. Vos aportaste una fotografía a la fiscalía donde se ve que Loan se dirigía con el resto de los menores hacia el naranjal. Tomaste esa imagen. Sí, sí, la tomé esa imagen. Ya después, ya después del almuerzo, cuando ya nos fuimos ya hacia el naranjal, ahí fue esa fotografía. ¿Vos pensás que alguno de los que están sentados en esa mesa, mesa que vos también compartiste, figurás en esa fotografía, puede ser responsable de la desaparición de Loan? No sé qué decirte. No sé qué decirte sobre eso. Es todo muy confuso, muy raro. Antonio Benito fue el primero en proponer que vayan al naranjal con los chicos. No, él no es quien compuso, digamos, para ir allá, no. Él iba a ir solo y volver con las naranjas. Y de ahí, después, sí le siguió Daniel Fierrito, pero le dice a la mujer, ¿quieres ir a tomar allá la naranja o van a tomar acá? ¿Quién propuso que fuesen los chicos entonces? No. ¿No fue Benítez? ¿No fue Ramírez? No, no, los chicos le siguieron por seguir. ¿Fueron por su cuenta? Sí, fueron por su misma cuenta, fueron. Porque la nena de Ramírez es muy apegada al padre y cuando le ve que el padre empieza a salirse, ella le empieza a seguir, me dice, ¿dónde te vas, papi? Me voy a buscar las naranjas hasta allá. ¿Alguien le propuso a Loan también acompañar al resto de los chicos y a los adultos o fue por voluntad propia que quiso acompañarlos? Porque José, el papá, se quedó en la mesa. No sé qué decirte, si se lo obligó, no se obligó, no sé. De que salieron los chicos a irse, salieron a irse todos juntos, hasta exclusivo. Los chicos todavía no tenían colocados todos los calces. Mi nena quedó última y me dice, mami, atame el cordón, yo quiero correr. Estaba tu hija ahí también presente. Sí, estaba mi hija presente. ¿Quién fue la primera persona que revela que Loan no aparecía, que regresa a la mesa? El tío, Antonio. Antonio Benítez. Cuando le llama ya a mi tía, a la Odelina, y mi tía me hace señas si no pasó corriendo, si no llegó, si no le he visto, le digo que no. Vuelve a Antonio Benítez y qué le refiere, qué les dice él. No, no, ya es todo por llamado, dorme ya. Él buscó por otro sector, pero todo con llamado a través de todo ella nomás. ¿Todo vía celular, vía telefónica? Sí, sí, todo. ¿Con quién se comunicó Benítez para avisar que no aparecía Loan? Con la Odelina, con mi tía. O sea, hay una comunicación telefónica de Benítez con la Odelina para decirle que Loan no aparecía. Sí, si es que Loan no ha llegado a la casa. ¿Cómo te enteraste que no estaba Loan? Cuando mi tía me hace señas si es que Loan no ingresó, no pasó corriendo. De ahí yo salí, me fui, me metí en el camino y me encuentro ya con los chicos, con los demás chicos, me encuentro y ellos venían gritando, Loan, esperá. Loan, esperá, decían los chicos, esperá, ¿por qué decían? Y para que esperara porque el nene, ellos me dicen que el 11, o sea, le dijo me voy con mi papá y ellos tardaron en reaccionar, en seguirlo. Loan quiso regresar con su papá. Sí. Los chicos se quedaron en el campo cerca del naranja. Sí, sí, quedaron con los demás. Ahora, recién acaba de trascender una información que es muy cerquita de ahí, de hecho estuvimos también dándole cobertura periodística, hay una tapera, ¿vos ubicás esa tapera? No, sí. La escuela abandonada, queda 200 metros, llegando casi a la casa de la abuela. Sí, la escuela sí la ubico, pero la escuela vivía cerrada, constantemente está cerrada. La tapera, funciona como tapera porque la califican así por una casa abandonada, es una escuelita que está abandonada. Sí, sí, lo único que siempre estuvo abierto era la puerta del baño de adelante. ¿Ustedes los buscaron ahí ese día, Loan? ¿Pudieron pensar que podía llegar a estar ahí? ¿O Benítez comentó algo de ese lugar? ¿Por qué están en estos momentos ahí realizando rastrillajes? No, no sé, no. Yo cuando vuelvo a buscarlo, yo ya busco ya sobre el camino del costado y del otro costado y ya no... No, no lo encuentro. Más tarde sí, va en un grupo así, no sé si era mi tía, creo que a la mamá también la habían encontrado ahí cerca de la escuela, no sé si observaron ella, no sé decirte. ¿Tu marido es Diego Huevo Peña? Diego Peña. Le dicen huevos el apodo que tiene. Sí, así es. ¿Él ese día estuvo acompañándote? No, él no estuvo ese día. ¿Tú había trascendido que él había pasado para él y te había acercado hasta el lugar y después se fue? No, 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 no. Yo fui sola en moto con Mirena. ¿No participó para nada de ese almuerzo? No, él viajó el día miércoles, viajó a Gocha. O sea que estuvo, tengo entendido que recién al otro día trabajando en la búsqueda también con ustedes. Él llega viernes, mediodía más o menos. ¿El otro día? Sí. O sea que esa información es falsa de que él estuvo ahí, que te acercó. Sí, es totalmente falsa. Te está escuchando Facundo, si quieren profundizar con Camila, testimonio clave, figura en la fotografía, está en la margen, repetimos, inferior derecha, sentada en esa mesa, trasciende ahora estas informaciones. Ahora, Camila, Facundo Pastor, te saluda. Gracias por recibirnos. Estaba escuchando atentamente tu testimonio. Quiero recapitular, ¿qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó con Loan? No sé. No sé qué decirte con todo eso, no sé. ¿Quién fue la primera persona que se levanta del almuerzo? ¿Dónde estaban sentados los otros chicos que no eran Loan? Porque Loan se lo ve en la foto. Sí, Loan está en la foto. ¿Y los otros chicos? Los chicos están al costado en otra mesa. Bien. ¿Y quién se levanta primero de esa mesa? ¿Y con qué explicación se levanta? No, no sé decirte quién se levanta primero. No, porque fue algo muy ligero, se juntó los servicios, esas cosas. Claro, claro. Pero hubo un momento determinado donde gran parte de la mesa dejó de estar en la mesa, se levantó y se fueron al Naranjal. ¿Fueron todos juntos? ¿Fueron por partes? Primero se levantó una persona, después la otra. ¿Cómo se generó la ida al Naranjal? El primero que sale a ir a recolectar sería Antonio, él avisó, yo me voy hasta la tapera Caballero, sería ahí, a bajar las naranjas y traerlas. ¿Cómo se llama la tapera? ¿Ese era lo que él iba a hacer? Caballeros. Caballeros. Sí, así lo ubican, así lo ubican ellos. La tapera Caballeros, el primero que se levantó fue Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan. Se levanta, ¿por qué se levanta? ¿Él propone lo del postre? O alguien en la mesa dice, bueno, ¿qué comemos? ¿Quién lo propone? No, no, es un hábito muy normal, era de ir uno o dos, iban, traían, o cuando llegaban temprano, iban primero a buscar, después traían, y después era el almuerzo. ¿Cómo dijiste que se llamaba la tapera, Camila? Caballero, que le ubicaban ellos. Tapera Caballero, con lo cual el primero que se levanta es Antonio. Me voy a la tapera Caballero a buscar naranjas. Se levanta de la mesa, normalmente, y se va. ¿Vos lo perdés de vista o ni te diste cuenta que se levantó, o sí te diste cuenta? No, no, ni me di cuenta, solamente que después cuando Daniel, cuando le dice a Mónica, le dice, quiere, voy a ir hasta donde está Antonio, a ver si trae las naranjas o no, esas cosas, algo así, normal. Le dice, si es lejos voy, si no, no, le dice ella. O sea, que el segundo que propone ir fue Fierrito, ¿sí? Fue Daniel Fierrito. Sí. Bien. Y ahí Mónica le dice, si no es lejos voy con vos. Se suma Mónica. ¿Y los menores? No, los menores ya van después, ya cuando ven que ellos ya van yendo, ellos también quieren ir, porque también tiene la hija de ellos y los sobrinos de ellos también estaban ahí. Bien. Hija y dos sobrinos, quiere decir, se levanta Antonio, voy hasta la tapera Caballero, a buscar naranjas y vuelvo. Antonio desaparece. Sí. Daniel Ramírez, alias Fierrito, dice, yo me voy con Antonio. Y Mónica le dice, si no es lejos voy con vos. Se levanta el matrimonio y al matrimonio lo siguen los chicos. ¿Todos los chicos con Loan incluido o Loan se había ido antes? No, todos, todos juntos. O sea que los menores, no hubo dos etapas de menores, se fueron todos juntos. Sí, todos juntos van. Hasta mi tía va también y... O sea, va tu tía, va Ramírez y van los seis chiquilines. Entre los que están hay una hija de Ramírez, están los sobrinos de Ramírez y de Mónica. Sí. Y estaba Loan. Loan y mi nena y el nene de mi tía de Antonio y la Odelina también. Caminan, 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 vos los perdés de vista. No, yo le tomo la fotografía de atrás y le acompaño hasta la tranquera. O sea que vos vas con ellos, ¿cuántos metros, Camila? Hasta la mitad, más o menos. Hasta la mitad. ¿Cuántos eran? ¿Cuatro o cinco cuadras o menos? Y más o menos, no sé cuánta distancia. Uno me dice 400 metros hasta allá, otro me dice 600, otro me dice un kilómetro. Llegás hasta la tranquera, perdón, en el camino le sacás esa foto que se especulaba, que era una foto que circulaba como mirá el menor. Esa foto la sacaste vos como una mamá que saca una foto cuando sus hijos o sus hijas uno siente que están felices y jugando y corriendo por ahí. Sí, para mí era normal, para mí es muy normal salir, conocer otro lugar, algo así. Siempre tomo una fotografía, siempre. Sí, 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 nos pasa a todos los padres, Camila. Ahora, si producción tiene por ahí, dame esa última foto, que es una foto donde está Loan de espalda, ¿correcto? Sí, adelante van los chicos y más atrás van mi tía, la Udelina, y Mónica, y última voy yo. ¿Es una foto donde está en un camino Loan de espalda? Sí, sí, digamos, no se identifica todo lo... pero se notan las cabecitas. Claro, bien. Y vos llegás hasta la tranquera, ¿correcto? Sí. ¿Y por qué llegás hasta la tranquera? Porque dentro del campo hay otra planta de naranja. ¿Vos llegaste hasta la tranquera, te diste media vuelta y te volviste sola? No, volví con mi tía. O sea, vos llegaste hasta la... Entramos por un pasillito... Vos llegaste hasta la tranquera, ¿sí? Y más allá de la tranquera, ya estaba Antonio, que vos no lo veías, estaba Ramírez, y van los seis chicos. Vos llegás hasta la tranquera y te volvés con Mónica. No, con la Udelina. Con la Udelina. Mónica sigue con su marido. Sí, él sigue con su marido. O sea, que más allá, ya se van perdiendo a tu vista, estaba Benítez, Fierrito, Millapi y los seis menores, los que estaban en tu hija. Sí, así es. ¿Correcto? Sí, con mi bien. Vos ahí los perdés de vista. Sí, sí. Sí. Bien. ¿Volvés al almuerzo o te vas en otra dirección a buscar más naranjas en otro árbol? No, es a un costado más queda la planta y como no había la tacuara, que siempre se deja una tacuara ahí para seguir bajando. Sí. Y no había ninguna tacuara, entonces volvimos, volvimos hacia la casa. Te fuiste a la casa, volviste al almuerzo. Cuando llegaste al almuerzo, en el almuerzo estaba Caillaba, Pérez, la abuela Catalina, el papá de Loan y ahora vos con Laudelina. ¿Correcto? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo, Camila, pasó entre que seguían en el almuerzo, lo que habitualmente llamamos una sobremesa, porque ya habían comido, y alguien dijo, se perdió Loan, o quién empezó a volver de aquella excursión al Naranjal? No, fue todo vía llamada. Entonces, ustedes estaban en el almuerzo, en la sobremesa, y ¿quién llamó a quién? Antonio llamó a Laudelina. ¿Qué le dijo? Sí, el nene no había llegado hasta la casa ya, porque él se adelantó de ella. ¿Ellos estaban regresando? No sé decirte si ya estaban regresando o no, no sé decirte. O sea, Benítez, el tío de Loan, es el que llama a Laudelina, su mujer, y le dice, Laudelina, llegó Loan, porque acá no está, con nosotros no está. Claro. ¿De dónde Camila hizo ese llamado? Y ella me hace señas. ¿De dónde hizo ese llamado, Benítez, de la tapera? Y sí, creería que sí, de ahí habrá hecho la llamada. Bien, bien. Camila, yo te quiero agradecer el testimonio, y quiero ver si me pueden poner en vivo lo que está pasando en Goya. Y ahora, cuando sea inminente, voy para ahí, y en un minutito, quiero volver con Cristian Balbo. ¿Sí? Allí va a hablar el equipo local de Burlando. En un minuto quiero volver con Cristian Balbo para hablar de la tapera. La tapera, la clave. La tapera, caballero. Porque ayer Cristian la recorrió. Y ayer estuvo con el padre de Loan, recorriendo ese lugar, que para mí es clave. ¿Está Cecilia con esa? Ya vuelvo.